a manera general el inicio del proyecto incluye la conceptualización de este proyecto es decir identificar en qué área de negocio se va a central y qué requerimientos va a cubrir una primera idea o concepción del mismo a continuación es necesario hacer un estudio de viabilidad que permite identificar la factibilidad económica técnica y organizativa de realizar el proyecto para luego presentar una propuesta inicial la propuesta inicial partirá de la elaboración de la memoria de la evaluación y aprobación del proyecto recordemos que una organización generalmente hay más de un proyecto y por lo tanto tenemos que entrar a un proceso de selección y priorización de los mismos debido a las limitaciones de recursos que pudieran existir la siguiente fase lleva a la definición de requerimientos que involucra un trabajo con los usuarios la generación de ideas y el análisis de los mismos como parte de esta fase inicial se hace una evaluación de riesgos del proyecto y se hace un plan de gestión de estos proyectos para cerrar con el project charter o definición formal del alcance del proyecto la aprobación del proyecto para parte del diagnóstico y conceptualización generalmente esta identificación de problemas o de oportunidades se lo hace en función de varios parámetros uno de ellos puede ser evaluar la calidad de un proceso versus su impacto en el negocio si este proceso genera muy gran impacto y su calidad es deficiente podría ser ese uno de los parámetros requeridos para darle prioridad a esta ejecución en muchas organizaciones también se hacen evaluaciones de retorno de inversión versus tiempo de ejecución si tenemos un proyecto que nos va a dar un retorno de inversión inmediato y se puede ejecutar a corto plazo puede ser un candidato a ejecutarse posteriormente se hace un análisis de viabilidad como comentábamos para identificar si el proyecto es realizable dentro de la organización y la selección y aprobación del mismo generalmente las empresas emprenden en un nuevo proyecto cuando este significa aumentar sus ingresos o reducir sus gastos ya sea a través de la mejora del servicio al cliente de disminuir los tiempos de respuesta o de mejorar u optimizar sus procesos la fase de selección del proyecto suele tener componentes cuantitativos y cualitativos hacemos evaluaciones cuantitativas por ejemplo para evaluar el retorno de inversión del proyecto evaluar evaluar el valor actual neto y un análisis de costo-beneficio estos parámetros financieros usados por una gran cantidad de organizaciones dan los primeros lineamientos de si el proyecto será seleccionado o no y también se apoyan algunos métodos cualitativos dos de ellos el screening y el scoring que nos permiten hacer una validación de estos proyectos en función de unos parámetros que las organizaciones han definido la organización A puede decir que serán seleccionados los proyectos que cumplan con características como estar alineados a su estrategia mejorar la productividad de sus empleados y mejorar los tiempos de respuesta a sus clientes si el proyecto que vamos a presentar cumple con estas características será seleccionado o el scoring que lo que hace es dar pesos a ciertas características para en función de este peso seleccionar el proyecto que está presentado la fase de definición de requerimientos es un paso más allá de la aprobación y selección que requiere definir los requerimientos o necesidades que tiene el cliente ojo, es importante que no confundamos esta fase de definición de requerimientos con la fase de análisis de requisitos que hacemos como parte de un proyecto de desarrollo de software luego de esta definición de requerimientos o de necesidades viene la fase de análisis de riesgo donde podemos tener conciencia clara de cuáles serían los factores que pudieran afectar al desarrollo óptimo del proyecto y finalmente la elaboración de la propuesta que permitirá presentarse a la alta dirección y ser aprobada para su ejecución este es un esquema claro que nos muestra cómo generalmente no se entienden los requerimientos del cliente no se plasman de manera adecuada y si esto ocurre puede ocurrir puede darse que el resultado del proyecto no sea el que se esperaba entonces es importante que esta fase de definición de requerimientos sea muy detallada se trate de tener en esta etapa los requerimientos definitivos se vincule de ser necesario a los proveedores que puedan darnos soluciones o complementar nuestras necesidades que estos requerimientos se documenten en base a los objetivos por los cuales nació el proyecto y que tengamos una clara definición de necesidades del cliente los riesgos son los sucesos que pueden afectar negativamente al éxito del proyecto y ya lo habíamos comentado en un inicio por tanto una función crucial de todo gerente es una gestión adecuada de los riesgos que involucra la identificación de los mismos la cuantificación para conocer el impacto que estos tuvieran en la organización en caso de hacerse efectivos y la probabilidad de ocurrencia así como una calificación que nos permita identificar a qué área van a afectar para una gestión adecuada de riesgos es necesario implementar mecanismos de observación que nos lleven a monitorear permanentemente cuál es el estatus de este riesgo que identificamos sigue latente se ha cerrado la probabilidad de que ocurra es mayor mecanismos de prevención lo importante de identificar los riesgos en las primeras etapas del proyecto es que el gerente, su equipo y la organización pueden implementar las acciones adecuadas para que estos riesgos se eviten planes de mitigación es decir, reducir la probabilidad de este riesgo qué acciones vamos a implementar durante este proyecto para que esta probabilidad o este riesgo no se dé si tengo el riesgo de que el personal especializado pueda conseguir un mejor trabajo se pueda enfermar pueda salir entonces voy formando a sus backups desde el inicio del proyecto de tal manera que cuando este riesgo se da en caso de que se efectivice el impacto sea menor pero también debo tener planes de contingencia cuando el riesgo se hace efectivo qué pasa si en efecto la gente especialista sale del proyecto tengo personas alternas tengo otro proveedor contratado qué acciones voy a ejecutar para que este impacto en la organización sea el mínimo la gestión de riesgos es una responsabilidad transversal del gerente, del equipo y de toda la organización ¿cuál es la evaluación? ¿cual es la evaluación? ¿cuál es la estudiosa? Gracias por ver el video.